Se viene una semana movida de Champions League en el viejo continente. El Paris Saint Germain sabe que es una de las semanas más importantes y decisivas de la temporada, por lo que ha puesto todo su arsenal de jugadores para enfrentar al Bayern Múnich. Leo Messi, Kylian Mbappé eran las más grandes dudas para este duelo de ida en los octavos de final. Recordemos que Mbappé se fue lesionado a los 20 minutos del primer tiempo hace unas semanas atrás cuando enfrentaba al Montpellier. La molestia de Mbappé era en su pierna izquierda y las noticias decían que estaría fuera por tres semanas, siendo el gran ausente para el duelo de ida. A pesar que en un principio se descartó Mbappé para la ida ante el Bayern, el francés ha vuelto a entrenarse con normalidad este lunes, así se vio el regreso del francés a los entrenamientos con el resto del equipo. Además el 7 parisino fue convocado por Christopher Galtier para enfrentar al Bayern. Seguramente es complicado que vaya de titular pero el nombre de Mbappé finalmente entra en la convocatoria. Leo Messi también vuelve a entrenarse con el PSG después de unas molestias en la Copa de Francia en el partido contra el Marsella. Messi sufría una molestia en los isquiotibiales por lo que no jugó este fin de semana. Han pasado los días y parece que Messi deja atrás las molestias y se recupera. Al igual que Mbappé, Messi se entrenó con normalidad y se espera que sea parte del once titular que saltará este martes para enfrentar al Bayern Múnich.